Hola, soy Martín Ortiz, CEO de Abrir Assistance. Para nosotros es una gran satisfacción haber estado presente nuevamente desde la FIT. Superó nuestras expectativas. La verdad que en este año nosotros llegábamos con una expectativa muy similar a lo que fue el año anterior y todo lo que fue nuestro stand fue algo que nos dejó muy orgullosos del trabajo que habíamos preparado justamente para nuestros clientes que son los agentes de viaje. Tuvimos cuatro días muy intensos, un gran apoyo de todo lo que fue el personal de la empresa y logramos cumplir el objetivo que fue obviamente agasajar a todos los que son nuestros clientes, los agentes de viaje durante cuatro días y en donde todos pudieron participar, ver las novedades de la empresa, estar en un lugar, todos en un mismo contexto y poder compartir entre todos novedades, proyecciones, planificación de trabajo y todo fue muy gratificante. En este año la empresa logró una gran expansión en todo lo que es el territorio nacional y pronto a inaugurar unas oficinas en todo lo que es la región. A nivel nacional logramos inaugurar la oficina en posadas, en misiones, teniéndolo como base en todo lo que es el litoral. Continuamos con otras oficinas de Mar del Plata para todo lo que es la provincia de Buenos Aires, bueno nuestra oficina en Cava y un nuevo lanzamiento que tenemos proyectado para noviembre en lo que es el microcentro para todo lo que es la atención para Cava y el AMBA de Buenos Aires. Continuamos con otra oficina de Santa Fe, perdón de Rosario en Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza. Estamos inaugurando una oficina de aproximadamente unos 300 metros cuadrados que la estableciremos en Cava como oficina central con un marco en lo que tiene que ver establecer nuestra central operativa en un determinado punto geográfico y no distribuida en el país y obviamente para darle atención, contención y capacitación a nuestros agentes de viajes. Bueno, invitamos a todos a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web y también a través de nuestro único canal distribuidor que son las agencias de viajes. Gracias a todos, continúen confiando en Abril Assistance.